El programa nacional Talentos Colombia, implementado por el Ministerio del Deporte y coordinado en el departamento por el Instituto Departamental de Deporte, Recreación y Actividad Física Indecho. En este programa se nombraron varios entrenadores en cada una de las disciplinas deportivas para promocionar a los jóvenes talentos de sus respectivos deportes. Entre ellos está el profesor Luis Moracén Monge, cubano de nacionalidad, quien viene trabajando con los deportistas en el Coliseo de Boceo desde su llegada a Quibdó. En esta oportunidad apreciamos una sesión de entrenamientos con cuanteo y sparring. El entrenador Moracén nos cuenta sobre su accionar como entrenador y lo que ha hecho en el corto tiempo en su estadía en esta ciudad. Sí, nacionalidad cubano, sí señor. ¿Tiene trabajando con Talentos Colombia? Sí señor, anteriormente estaba trabajando con el equipo campeón nacional Boyacá y ahorita estoy brindando servicios acá a la Liga de Boxeo y al Grupo de Talentos Colombia. Exactamente. ¿Cuánto hace ya estar residenciado acá en Quibdó y cómo van los entrenamientos? Desde el mes de diciembre estoy residenciado acá en Quibdó. Los entrenamientos comenzaron en el mes de diciembre, fueron interrumpidos en un periodo corto por unas decisiones de la salud pública y la alcaldía por las cuestiones de la pandemia, pero ya estamos retomando de nuevo los entrenamientos. Y sí, estamos acá en el gimnasio dando clases, claro. Bueno, el trabajo que están realizando el día de hoy, háblenos de él. Bueno, en el día de hoy nosotros estamos haciendo lo que llamamos en el boxeo un sparring de estudio o guanteo de estudio, donde nosotros estamos valorando las cuestiones técnicas que se dieron en el mes. Estamos tratando de evaluar a ver si ellos son capaces de llevar a cabo los elementos técnicos que se dieron. Morazén nos comentó que por el momento no tiene competencia, pero que aspira más adelante tener intercambios para ver el progreso de lo trabajado. En estos momentos no tenemos torneo específico, porque el calendario de competencia ha sido afectado por la pandemia. Lo único que está próximo a celebrarse son los Juegos Súperate, sin embargo nosotros no tenemos participación, porque fue un proceso anterior a mi llegada. Esos chicos ya deben haber trabajado con otros entrenadores, creo que hay cinco o seis, no los conozco, pero lo próximo que pensamos hacer son algunos topes de encuentro, algunas minicompetencias, como le quieran llamar. Nosotros le llamamos tope de fogueo con algunos equipos que están cercanos acá, de acuerdo a las posibilidades que nos los permitan de recursos. Serían en tres meses, ya deciría el mes de marzo, abril, mayo, estaríamos pensando en los primeros encuentros para medir el nivel que tenemos. El entrenador habla de las condiciones del deportista chocuano. El deportista chocuano es un deportista valiente. El deportista chocuano tiene ganas, tiene deseos. Nosotros le decimos en el argot popular de boxeo, es decir, tienen hambre de boxeo, es decir, tienen deseos de hacer boxeo. ¿Qué pasa? Tienen algunas falencias técnicas que a veces es difícil corregir, porque es más fácil enseñar nuevo que corregir. Jorge Luis hace un llamado a los jóvenes de ambos sexos para que se suben a las prácticas de el boxeo. Hoy, cómo no, miren, nosotros estamos necesitando, porque esta es su gran oportunidad. Aquí se pueden hacer campeones nacionales y pueden estar apoyados por Indecho, y pueden estar apoyados por el talento Colombia. Nosotros, todas las chicas, sobre todo niñas, mujeres, que estén en edades de 14, 15, 16 años, las estamos esperando. Y si son aquellas que tienen peso mayores de 70 kilogramos, porque el boxeo llega hasta 81 kilogramos. Nosotros estamos esperando a esas niñas que se lleguen aquí al gimnasio. En este gimnasio les vamos a dar un tratamiento especial, porque no van a entrenar incluso con ellos, sino hay un proceso nuevo para ellos, con un horario nuevo. A los padres que tienen esos niños en la casa, esas niñas, esos jóvenes, traigan lo que los vamos a entrenar. El profesor Jesús Cuesta, el presidente de la liga, Héctor Paz, y mi persona, Jorge Luis Moracén, les vamos a dar el mejor tratamiento y vamos a hacer un equipo que sea reconocido a nivel nacional. Los esperamos en este gimnasio. Y si quieren, nos pueden llamar al teléfono 322-704-9576. 322-704-9576. Profesor Jorge. Se espera que los nuevos deportistas del boxeo vuelvan a tener el liderazgo que tuvo el boxeo en el Chocó en otrora. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.